¿Por qué un ETF de Bitcoin? Vos te preguntarás ¿Por qué comprar un ETF de Bitcoin si puedo comprar de manera directa Bitcoin a un mejor precio y sin comisiones? Primero que nada hay que entender que para las empresas no es tan fácil como salir a comprar Bitcoin y listo. Hacer un activo relativamente nuevo, las regulaciones de cada país son muy variadas y no todas reconocen a Bitcoin como activo. Algunas ni lo reconocen, otras lo tratan como divisa, en fin, hay muchas alternativas por ahí dando vueltas. Sumada a la escasa regulación también es difícil para las empresas registrarlo dentro de su patrimonio sin infringir la ley y no terminar pagando ningún impuesto. La contabilidad para este tipo de cosas todavía no está muy adaptada, aunque sí bastante emparchada en algunos países. Ahí es donde entran los ETF y son la salvación para todas aquellas empresas que quieren invertir en Bitcoin, pero sin complicarse. Los ETF son activos que existen hace mucho tiempo, ya están regulados y tienen todo el marco impositivo, por lo que en la mayoría de los países las empresas no tienen problemas a la hora de utilizar este instrumento. Déjame que te explique muy resumidamente sobre los ETF y una gran diferencia, una diferencia muy importante a tener en cuenta a la hora de invertir en los nuevos ETF de futuros de Bitcoin que están en el mercado de los Estados Unidos. ¿Qué es un ETF? Un Exchange Trade Fund es un fondo cuya composición está dada por un conjunto de activos que pueden ser, por ejemplo, acciones, bonos, materias primas y, en este caso, criptomonedas. La mayoría de estos fondos replican el comportamiento de algún índice, como puede ser, por ejemplo, el SPY 500, lo que permite la diversificación de una inversión con la adquisición de tan solo un activo. Podríamos decir entonces que un ETF es algo así como un fondo común de inversión cotizado, es decir, que se comporta como una acción bursátil en donde podemos comprar y vender ese ETF como si fuera justamente la acción de una empresa. En el caso de los ETF de Bitcoin y otras criptomonedas que ya existen en los mercados, por ejemplo, canadienses y brasileros, los oferentes del mercado sí o sí deben poseer en el inventario los criptoactivos que respaldan esos fondos. Es decir, si tenemos un fondo, si tenemos un ETF sobre Bitcoin, ese fondo debe tener los Bitcoin. Si bien ya existen ETF sobre criptomonedas en varios mercados, la clave está en que ahora salieron para Wall Street, el mercado financiero más grande del mundo, aunque con una variante, ETF de futuros. ¿Qué es un ETF de futuros? En términos muy pero muy simples, un ETF de futuros es un fondo cotizado que replica el comportamiento de un activo a través de contratos de futuros. Estos activos pueden ser, por ejemplo, petróleo, soja, oro o, en este caso en particular, Bitcoin. Resumidamente hablando, los contratos de futuros son contratos en los que dos partes se comprometen a intercambiar un activo, que se llama subyacente, a una fecha futura y a un precio establecido previamente. A diferencia de los ETF de Bitcoin que ya existen, los ETF de futuros de Bitcoin no obligan a sus oferentes a contar con el inventario de estas criptomonedas, sino que están respaldados por los índices de contratos de futuros de Bitcoin, los cuales comenzaron a cotizar de forma regulada en el mercado de Chicago allá por el 2017. Básicamente, este ETF, en vez de contener los activos, tienen contratos futuros. Digamos que el papel del papel del papel. Podríamos decir que en la mayoría de los casos, estos contratos nunca se ejecutan y la tenencia nunca se hace efectiva, sino que se arregla con dinero. Es decir, no se están comprando y vendiendo continuamente Bitcoin. Los ETF sobre los cuales te voy a hablar ahora están en el mercado de los Estados Unidos y son sobre futuros. ¿Cuáles son estos nuevos ETF de Bitcoin que tenemos hoy en Wall Street? Número 1, Bitcoin Strategy ETF de ProShares, ticker Vito. Tras 8 años en el proceso, se podría decir que esta aprobación silenciosa de un fondo cotizado en bolsa, y digo silenciosa porque nadie se lo esperaba, hizo que el mercado explotara y llevara a Bitcoin a sus máximos. Lógicamente, este no es el único factor que llevó a la disparada del precio, pero sí es un factor importante. Este primer ETF vinculado a futuros de Bitcoin, creado por ProShares, comenzó a cotizar en la bolsa de valores de Nueva York, es decir, el NICE, bajo el símbolo Vito y fue lanzado el 19 de octubre del 2021. Se podría decir que antes del lanzamiento de Vito nadie esperaba absolutamente nada, pero la negociación superó incluso las expectativas más optimistas, mostrando en términos generales la gran cantidad de demanda que hay sobre este activo Bitcoin, y cómo las empresas sí realmente quieren trabajar con esta criptomoneda. Número 2. Valkyrie Bitcoin Strategy ETF. BTF es el ticker. BTF es el segundo fondo estratégico que sigue el precio del Bitcoin en obtener la aprobación de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, la SEC. Fue lanzado el 22 de octubre del 2021. Este ETF se puso en marcha en el NASDAQ. Acá es importante también entender en los mercados en que se están moviendo cada uno. Si bien todo es en Estados Unidos, hay que distinguir los segmentos, entre comillas la palabra segmento, por decirlo de alguna forma. El Vito está en el NICE, que es el mercado de Nueva York, y podríamos decir que en términos de capitalización bursátil es uno de los más grandes. El BTF está en el NASDAQ, que es el mercado asociado a las tecnológicas, y cuyo volumen operado supera al del NICE, no tanto así en el tema de capitalización. Y hasta acá los dos principales ETF sobre futuros de Bitcoin que se ejecutan en los Estados Unidos. Pero ahora quiero darte alternativas de ETF criptos. Como ya te dije, existen ETF criptos en otros mercados que operan no como futuros, sino como ETF puros que poseen el activo. Por ejemplo, si el ETF es de Bitcoin, ese fondo tiene en su cartera los Bitcoin. Esto es importante porque compran y venden la criptomoneda. Te traigo algunas opciones por si te interesan. Número 1, Purpose Bitcoin ETF, ticker BTCC. El Purpose Bitcoin ETF fue el primer fondo cotizado global que sigue el valor de la criptomoneda Bitcoin. Este ETF fue listado en la Bolsa de Valores de Toronto, la TSX, en Canadá en febrero del 2021. Número 2, Envolve Bitcoin ETF, ticker EBIT. Esta segunda alternativa también salió en la Bolsa de Toronto y también salió justo en la misma semana que la anterior. Número 3, Cryptocurrency ETF, ticker ETC. El Cryptocurrency ETF, también de la empresa Envolve, es un tanto distinto de los dos fondos cotizados anteriores. Fue lanzado el 29 de septiembre, apenas del 2021, también en la Bolsa de Toronto. Y este fondo está basado en dos tipos de activos, el Bitcoin y Ether. La primera y la segunda criptomoneda más populares respectivamente. Algo muy, pero muy interesante. Número 4, Nasdaq Crypto Index ETF, ticker HASH11. El Nasdaq Crypto Index ETF, fue desarrollado por la empresa brasileña HASHDEX y es el primer fondo cotizado que sigue el comportamiento de una canasta o índices de criptomonedas. En este caso, el Nasdaq Crypto Index, creado por la misma empresa en colaboración con Nasdaq, que opera en la Bolsa de Valores de Bermudas, la BSX. Número 5, Hashtag Nasdaq Bitcoin Reference Price ETF, ticker BITH11. El Hashtag Nasdaq Bitcoin Reference Price ETF, tiene una gran peculiaridad. Se trata del primer ETF del mundo que, digamos que presume, entre comillas, ser sostenible. Esto es, que busca reducir las emisiones de carbono que se emiten con su operación. Por esta razón, el fondo va a invertir el 0,15% de su patrimonio líquido anual en bonos de carbono y proyectos que neutralicen las emisiones de carbono de la red blockchain. Y hasta acá el video del día. Espero que te hayan gustado todas estas alternativas de ETF que tenemos disponibles en el mercado y las cuales deberías analizar en profundidad si vas a invertir en ellas. Ahora te pregunto, ¿cuál ETF te gusta más? ¿Invertirías en un ETF o preferís comprar directamente las criptomonedas? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita.